Yo tenía una cocina guardada, era pa' quien estoy enamorado Solo esperaba el día en que la viera, para darle y decirle que de ella estoy apasionado La vida tiene sorpresas y cosas, pero alguien me ha madrugado Como si alguien me estuviera escuchando, para llevarse lo que había comprado Ay be mami, ay be mami, que han ido y se han cogido lo que no han dejado Ay be mami, ay be mami, que han ido y se han cogido lo que no han dejado Cuando vas a algo a quien quieres, lo haces siempre motivado Simplemente con una sonrisa, soy un hombre afortunado El regalito que tenía guardado, alguien me ha robado Ay be mami, ay be mami, que han ido y se han cogido lo que no han dejado Ay be mami, ay be mami, que han ido y se han cogido lo que no han dejado Ay be mami, ay be mami, que han ido y se han cogido lo que no han dejado Ay be mami, ay be mami, que han ido y se han cogido lo que no han dejado Ay be mami, que han ido y se han cogido lo que no han dejado Lo que no han dejado se han ido y se han cogido lo que no han dejado se han ido y se han cogido lo que no han dejado se han ido y se han cogido lo que no han dejado se han ido y se han cogido lo que no han dejado se han ido y se han cogido lo que no han dejado se han ido y se han cogido lo que no han dejado se han ido y se han cogido lo que no han dejado se han ido y se han cogido lo que no han dejado se han ido y se han cogido lo que no han dejado se han ido y se han cogido lo que no han dejado se han ido y se han cogido lo que no han dejado se han ido y se han cogido lo que no han dejado se han ido y se han cogido lo que no han dejado se han ido y se han cogido lo que no han dejado se han ido y se han cogido lo que no han dejado se han ido y se Era para mi cariñido Lo que no han dejado Se han cogido y se han cogido Ay ve mami Ay ve mami Se han cogido Lo que no han dejado Ay ve mami Ay ve mami Se han cogido Lo que no han dejado Ay ve mami Qué bandidos Ay ve mami Ya han vio y se han cogido lo que me han dejado